¿Qué onda mi hija y luego cuando regresamos a Saltillo? El 17 de marzo si Dios quiere. Hablamos con mi compadre Edwin y mi hija Tati. Ahí nos están descarando. Hay que bailar parejito para que salga chido. El primer volumen. ¿Tengo una raza? ¡Bueno! ¡Bueno! Aquí está, ya listo tu... Necesitamos que la cales. ¿Pero cuál? Nueva, nueva. ¿Cuál será? Plan B. ¡Hi! Vamos a ver. ¿Por qué? Porque el primero no vio resultados. Voy a cambiar las cosas. Y el amor y el cariño te enriquecerá a un lado. El plan era perfecto. Te llenaba de lujos y cariño verdadero. Pero no fue suficiente. Tu ambición superaba la barrera y el dinero. Te la voy a quitar. Ahora que regrese todo va a cambiar. Si quieres tener el ojo te van a acostar. Se acabaron los detalles que solía dar. Te la voy a escuchar. Te haré la ley del hielo. No te voy a hablar. Y aunque grites mil cosas no te voy a escuchar. Mejor date la vuelta. Y hasta la vista bailar. Te voy a usar el suembre. Porque el primero no vio resultados. Voy a cambiar las cosas. Y el amor y el cariño te enriquecerá a un lado. El plan era perfecto. Te llenaba de lujos y cariño verdadero. Pero no fue suficiente. Tu ambición superaba la barrera y el dinero. Te la voy a quitar. Ahora que regrese todo va a cambiar. Si quieres tener el ojo te van a acostar. Se acabaron los detalles que solía dar. Te la voy a explicar. Te haré la ley del hielo. No te voy a hablar. Y aunque grites mil cosas no te voy a escuchar. Mejor date la vuelta. Y hasta la vista bailar. Te haré la ley del hielo. Es que te la voy a explicar. Te haré la ley del hielo. Te haré la ley del hielo. Te haré la ley del hielo. Es que te haré la ley del hielo. Que se hacía el lucha. Gracias por ver el video.